¿Qué es lo que me ha entregado en el hospital de Puerto Berrío? ¿Qué es lo que me ha entregado en el hospital de Puerto Berrío? ¿Qué es lo que me ha entregado en el hospital de Puerto Berrío? ¿Qué es lo que me ha entregado en el hospital? La pandemia nació debido a que había muchas necesidades en las familias. Entonces nosotros como fundación decidimos proyectarnos en este emprendimiento para poderles vender los productos más económicos y gracias a este beneficio que recibimos de la Turrón pues hemos podido fortalecerlo y de esta manera seguir beneficiando a nuestra comunidad de Ciudad de la Nuevo Girón ofreciéndole productos más económicos. Muchas gracias. Y reconocemos el gran esfuerzo y estamos en sintonía con la Turrón Roja. Lo más importante es la comunidad porteña. La comunidad hospitalaria va a seguir trabajando día a día por la salud del municipio de Puerto Berrío. Un Dios les vaya a todos y muchas gracias. 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 Gracias.